Venga, nos vamos. Era guapo, sí. Era guapo. Era guapo, era guapo. Era guapo, era guapo. Era guapo. Era guapo. 回答 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Vale, dejadito, dale César, venga, dale, ya ha sido un bravo, dale, 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 no, no te pasa. Oh, está bien, dale, no, 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 está bien, dale, 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 y 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